Más información en este caso tiene que ver con la sesión legislativa de ayer. Sabemos que se aprobaron importantes proyectos. Uno tiene que ver con la emergencia en consumos problemáticos. Pero atención porque hay otro proyecto también muy interesante que tiene que ver con el retiro voluntario para personas que tienen 15 años de aporte y tengan familiares a cargo con alguna clase de discapacidad. La verdad que es un proyecto que surgió a pedido de familiares, de personas con discapacidad, que trabajan en la administración pública y que la verdad es que la problemática de sus familiares requiere una atención especial, una atención personalizada, en muchos casos las 24 horas. Son distintas discapacidades, digamos, pero que requieren toda atención. Y bueno, lo tomamos, lo trabajamos durante muchos años, desde el 2017 llegamos al 2020, pudimos presentar el proyecto consensuado, trabajamos mucho y quiero agradecer a Liprodich, a su presidente Lorenzo, al INSEP, a su presidente Morante, porque la verdad que trabajaron todos los asesores, todas estas dos instituciones para garantizar. Se pueden retirar con 15 años de antigüedad, tienen que iniciar el trámite en cada jurisdicción donde trabajan, se sigan haciendo los aportes jubilatorios hasta la edad o que cumplan el tiempo para jubilarse y seguir percibiendo la jubilación. Este es un trámite que lo tiene que iniciar cada gente, es para toda la administración pública, para los tres poderes y también se invita a los municipios a que se adhieran. Es muy importante, es una ley que tiene una impronta más que nada humanitaria porque no tiene tanto que ver con los familiares, sino que tiene que ver con las personas que tienen una discapacidad, que necesitan esa atención, que necesitan esa mirada especial. Ayer había muchas mamás, muchos papás emocionados, porque van a poder dedicarle más tiempo a sus hijos, me decían que muchas veces se tienen que turnar, tienen que buscar familiares también para que los suplanten cuando tienen que hacer algún trámite. No solamente es para las personas jóvenes que tienen discapacidad, sino también para los adultos mayores que están pasando por alguna problemática, necesitan ciertos requisitos. Hay una comisión evaluadora en cada área, se tiene que conformar, ellos tienen que solicitar el retiro, tienen que presentar estos requisitos, la comisión evaluadora evalúa, que cumplimenten todos los requisitos que dice la ley y automáticamente se les da el retiro voluntario móvil. Estamos contentísimos y agradecidas a la presidenta Elia Cuesta también por darnos esta oportunidad, porque es una oportunidad que tenemos los familiares y más que nada, como resaltaban, las personas con discapacidad que nos necesitan en la casa y que muchas veces no nos podemos dar ese lujo de estar con ellos, porque tenemos que trabajar, en la mayoría de los casos es así, así que bueno, agradecida por eso. Es la concreción de años, mucho tiempo que se persiguió este proyecto, tuvo muchos pormenores, muchos detalles que se tuvieron que ir limando, mucha incertidumbre de nuestra parte en su momento, pero después la verdad que pudimos ver que había una gran voluntad de parte del Poder Legislativo, de parte de la presidenta, que fue la que presentó este proyecto y la verdad que nos dio muchas esperanzas y el tratamiento particular que tuvo hoy esta ley por parte de todas las personas que pidieron la palabra, la verdad que nos reconfortó muchísimo el saber que las personas que votaron a favor, que gracias a Dios fue un voto unánime, tienen una conciencia sobre lo que vivimos los padres o los familiares que tenemos una persona con discapacidad acá.